Los Invencibles de América es un homenaje a la mayor hazaña llevada a cabo jamás por el ser humano. Este libro nos traslada a todo un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde podremos descubrir a los conquistadores de cada uno de los países de la actual América. Podremos conocer la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Es el modo de descubrir cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Iberoamérica. Ahí lo tienen. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando si creen ustedes que el gobierno debe actuar ya de manera inmediata o esperar para la aplicación del 155 o algún tipo de intervención en Cataluña. Si ustedes creen que debe esperar, 905-80-81-40. Y si creen que debe actuar, 905-80-81-41. Y mientras estamos todos metidos y enfrascados en campañas electorales, pre-campañas y repetición de elecciones, da la impresión de que se nos va olvidando una de las cosas fundamentales, que es la economía del país. Hoy hemos conocido un nuevo indicador que nos indica que estamos en puertas de una recesión. El último dato que viene a confirmarlo, el índice de desempleo que hemos conocido hoy, dice que el paro creció en septiembre en 13.907 personas con respecto al mes anterior, lo que supone una subida del 0,45%. El número total de personas desempleadas se ha situado en 3.079.711. La creación de empleo cae al nivel más bajo desde 2013. Lo más grave es que los datos también confirman la desaceleración en la creación de empleo. En concreto, en septiembre del año pasado se crearon 22.899 empleos, mientras que este año, respecto a agosto, la seguridad social solamente ha sumado 3.224 personas ocupadas. Pero este, como les decimos, no es el único dato malo. La economía española se ha frenado en el segundo trimestre y ya crece al menor ritmo desde el inicio de la recuperación. Según los datos de Contabilidad Nacional Trimestral, que el pasado lunes publicó el Instituto Nacional de Estadística, el Producto Interior Bruto registró un crecimiento del 0,4% en el segundo trimestre de 2019 respecto al trimestre anterior, cifra que es una décima inferior a la registrada en el primer trimestre. Y un dato más, también negativo. El Banco de España advertía la semana pasada de que la economía española y el consumo privado ya no tienen la resistencia que se anticipaba hace solo un par de meses. Ha anunciado un fuerte ajuste a la baja de cuatro décimas en sus previsiones y ha alertado de una notable ralentización de la creación de empleo que crece la mitad desde mayo, tal y como hemos visto los datos de hoy. En lugar del 2,4% del crecimiento del PIB que esperaba para este año, ahora el organismo supervisor prevé que la actividad solamente avance un 2%. La rebaja contrasta con la estimación del Gobierno, que se sitúa en estos momentos en el 2,2% y que a la luz de estos datos será muy difícil de cumplir. Para 2020 y 2021, la entidad pronostica un 1,7% y un 1,6% respectivamente. Y un último apunte. A poco más de un mes de las elecciones del próximo 10 de noviembre, comicios a los que Pedro Sánchez y también Pablo Iglesias acuden con el compromiso de ligar las pensiones al IPC, el Banco de España nos advierte que esta medida pondría en cuestión la viabilidad del sistema de la seguridad social. De hecho, el regulador defiende que las reformas de 2011 y 2013, que son las que PSOE y Podemos quieren derogar y que, entre otras medidas, elevan hasta los 67 años la edad de jubilación, que introducen el factor de sostenibilidad y que limitan los incrementos al 0,25% en caso de déficit, supusieron un avance sustancial para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. O sea, que nos pongamos como nos pongamos, esto pinta negro. Ana, ¿cómo lo ves? Pues España no es una isla, estamos en una coyuntura económica delicada, una guerra comercial entre Estados Unidos y China, tenemos el problema que también ante la guerra en Arabia, la situación con Irán, Qatar, Yemen, es un conflicto que evidente toca la economía, sobre todo en esa guerra comercial que están liderando China y Estados Unidos y que está arrastrando inevitablemente a todas las economías porque todas somos interdependientes y unas generan, otras compran y no podemos estar aislados de ello. A ello lo sumamos también el último dato, pues la crisis de la empresa Thomas Cook en Reino Unido y que para un sector como es el turismo en España, pues nos toca, nos toca mucho. El mes de octubre después del verano es inevitable que baje los niveles de contratación. Será peor el dato del próximo mes cuando se refiere a octubre, verás. Porque ahí sí habrá finalizado totalmente la campaña de verano. Todo el trimestre, sí. Este mes, quieras que no, están las contrataciones de maestros, educación, que vuelven al trabajo. Sí, que ha subido en agricultura, educación… Pero el próximo mes será demoledor el dato del trabajo. Claro, educación y agricultura han subido y sin embargo en la cuestión de hostelería pues baja, el sector turismo baja a esto. Llevamos varios meses en lo cual por esa guerra comercial también se está dando avisos de que la economía se está bajando, pues de alguna manera también se inocula y los consumidores ese miedo lo tienen por precaución y aunque tengan la capacidad económica para gastar no lo hacen y lo reservan y bueno, de alguna manera pues veremos, veremos a ver cómo evoluciona la economía mundial. Alicia, ¿qué te parece? Pues miedo me da, miedo me da porque a ver en manos de quién nos enfrentamos a la crisis, porque aunque sea una crisis internacional, dependiendo de las medidas que tome cada país eran mejores o peores, entonces ya tuvimos la magnífica experiencia de una enorme crisis internacional que aquí fue muchísimo más fuerte gracias al señor Zascandil Zetapé, que sabe economía en dos tardes y que demostró que efectivamente aprendió en dos tardes y que además ni siquiera le cundió. Entonces, a mí me da pánico lo que se puede avecinar con este señor que, como todos los socialistas, su forma de resolver las crisis es incrementar el gasto público, incrementar las ayudas públicas, aprovechar para hacer redes clientelares precisamente de la situación de crisis de muchas familias y que naturalmente como ese dinero no sale de su bolsillo y de su señora, sino que sale del bolsillo de todos los españoles, nos mete al final en crisis a todos, es decir, es un círculo vicioso en el que suben los impuestos para resolver una situación de crisis y al final lo que se hace es agravar esa crisis. De todas las maneras, uno de los que fomentan estas crisis internacionales es uno de vuestros grandes gurús, alguien que apoyáis mucho, que es el señor Trump, que es el que nos está arrastrando a toda Europa. Vamos a ver, el señor Trump tiene sus cosas buenas, sus cosas regulares y sus cosas malas. Vamos a ver, a mí que intentes unirme a lo que haga el señor Trump es absolutamente ridículo, a mí me preocupa España y habrá cosas que Trump me pareciera bien y cosas que me parecerán mal y desde luego habrá cosas que este señor mira para los americanos y naturalmente su interés es América, yo no puedo reprocharle que mire por los americanos y no mire por los españoles, lo que yo reprocho a mi gobierno es que mire por su propio partido y no mire por ejemplo por los españoles. No, mira por los españoles, por los españoles, Alicia. Vamos a ver, Pedro Sánchez mira por los españoles de tal manera que utiliza al gobierno para hacer publicidad de su propio partido político. Hazte cuenta de lo que le preocupa al gobierno y la poca decencia que tiene respecto a lo que es, es decir, a tratar de separar un gobierno y los interés de un gobierno con los intereses partidistas. Estamos en manos de unas castas políticas que no se preocupan en absoluto del bienestar de los españoles y en este caso concretamente el señor Sánchez es que es un auténtico paradigma de lo que puede ser ser partidista y no estadista. Entonces, déjame que tenga miedo, déjame que no me dé miedo Trump, que me dé miedo el que directamente me va a crear a mí y a todos mis conciudadanos la ruina absoluta. Silvia, ¿cómo ves el panorama económico? Bueno, pues el panorama económico es de desaceleración y desde luego tenemos un problema que es el Brexit, que además ya Johnson ha presentado su plan ante la Unión Europea, ha sido este mismo día y respecto a las dos Irlandas, y la verdad es que es la amenaza yo creo que más importante o que nos puede afectar mucho a España porque dependemos tanto las exportaciones de determinados productos como el turismo y vamos a estar muy afectados y desde luego tenemos que tener un plan para hacer frente a esta amenaza del Brexit sin acuerdo, porque parece que van a por todas, por parte de Inglaterra y luego bueno pues también obviamente influye el clima mundial, dicen que cuando Estados Unidos estornuda Europa tiene gripe, entonces esto pues obviamente nos va a influir también la situación de desconfianza, al final genera más desconfianza y el dinero es cobarde y lo que tenemos que hacer es un plan de contingencia, entonces necesitamos un gobierno fuerte, un gobierno estable y un gobierno que tenga y proponga medidas efectivas y que además pues no nos fría impuestos, sino que permita esa capacidad de que el dinero circule, que consuma y que haga frente a estas consecuencias. Genere confianza y seguridad y supongo que es una de las razones por las cuales vamos a esas elecciones, o sea que es una de las cosas que nos están... Pero justamente la inestabilidad política genera desconfianza. Claro, pero es algo que se retroalimenta, ¿no? Tienes que dar seguridad política para que puedas generar seguridad económica. En espera de ver qué gobierno tenemos, igual que hubo a principios de antes de verano mucho miedo a que se formara un gobierno de PSOE con Podemos, había mucha gente en la empresa que tenía miedo a la posibilidad de la entrada de Podemos en un gobierno del PSOE y eso también generaba desconfianza en el parte económico. Sí, pero los ciudadanos no, y también son los que consumen, o sea hay que mirar varios indicadores dentro de la economía, entonces no solo los empresarios, los ciudadanos también consumen y necesitan de esa confianza porque colaboran con la economía en el gasto y con la fuerza del trabajo, con dos cosas importantes. Ángeles. Bueno, la verdad es que mientras algunos como Merkel ya han salido diciendo que tienen una serie de propuestas para paliar esta crisis que se avecina, pues en España estamos perdidos sin un gobierno, y estar perdidos en un gobierno pues al final y en definitiva afecta a todos más de lo que nos imaginamos, porque por ejemplo las comunidades autónomas necesitan de los presupuestos generales del Estado para luego poder hacer sus propios presupuestos, ya la Comunidad de Madrid ha anunciado que el presupuesto iba a salir con un cierto retraso precisamente por esto. Está claro que las familias gastan menos, ese es un dato que está ahí, no es discutible por esa situación de inestabilidad. El empleo que hemos visto que también se está frenando, que se está generando una mayor cifra de paro en los últimos meses, pues también es una preocupación mayor para todos los españoles. La realidad es que tenemos una situación que únicamente el empleo parece que surge en el Ayuntamiento de Mostoles, donde su alcaldesa reparte empleos a diestro y siniestro entre familiares, amigos y conocidos. Y por lo demás, pues esperemos que nos pille, porque tenemos muchos elementos, como bien habéis dicho, el Brexit, veremos a ver si estas propuestas de Johnson son admitidas por todos los países de la Unión Europea, que las tienen que dar el visto bueno, veremos a ver qué pasa con eso, la situación de Thomas Cook, yo la semana pasada conocía un dato escalofriante, había hoteles que de tener un 85% de ocupación para esta semana habían bajado a un 20%, o sea que si teníamos una propuesta, una esperanza de llegar a un 2,4% y se ha reducido a un 2%, pues veremos a ver si ese 2% se cumple y cómo terminamos el ejercicio de este año. Entonces creo que las preocupaciones son muchas, creo que hay que poner toda la carne en el asador, desde luego hay que formar un gobierno después de las elecciones con carácter urgente e inminente, y para mí no valen las disculpas, me parece lamentable, es mi opinión puramente personal, ya no de siglas de partido, puramente personal, pero me parece lamentable que los partidos políticos, que las personas que los integran no sean capaces de entenderse por la ciudadanía, porque si todos los que estamos en esta mesa y todos los que en general estamos en los partidos políticos, pensamos que el ciudadano no se equivoca cuando vota, y yo así lo creo, el ciudadano vota lo que quiere, y luego somos los políticos los que tenemos que entendernos, los que tenemos que trabajar con honestidad, con generosidad, siendo conscientes de lo que tu voto puede ponderar, y en definitiva buscando entre todos buenas soluciones y buenas propuestas, pues a tu nivel municipal, autonómico o general, y creo que eso falta y mucho en la política actual. Bueno, se verá, ¿no? Ya lo veremos. El Partido Popular, el Partido Socialista lo hizo, con el señor Rajoy. Bueno, el Partido Popular ahí hemos estado y también hemos sufrido lo suyo para sacar ciertas comunidades a flote. Sobre todo cuando muchas comunidades estaban quebradas, ¿no? Sobre todo cuando muchas comunidades estaban quebradas y luego... Bueno, mira, esto es como cuando hablabas antes de la corrupción, es otro tema que a mí verdaderamente me enfada, me enfada porque creo que todos aquellos corruptos que ha sido probado que son corruptos están pagando las penas de cárcel y todos confiamos en que se busque la fórmula para que devuelvan lo que se han llevado y demás. Yo no voy a entrar en el y tú más, porque verdaderamente creo que la misma pena nos da cuando salta. A mí, desde luego, me da más pena cuando salta un tema de corrupción o cuando ha salido un tema de corrupción en el Partido Popular, porque me fastidia mucho ir por la calle y que la gente piense que si yo también me estoy llevando algo, cuando yo soy incapaz de llevarme ni un bolígrafo de ningún sitio. Y lo mismo creo que os pasará a las que estéis aquí en esta mesa. Entonces, lo de el y tú más, pues no, cuando antes aludías, Ana, a los pactos que había hecho Ciudadanos con el Partido Popular, pues hombre, es que el PSOE tampoco puede hablar de estos temas así con esa acción. No, me refiero en comunidades, y lo decía en un contexto, en comunidades en que es bueno que entre la regeneración, el aire nuevo, o sea, Murcia lleva más de 30 años con el mismo partido, lo mismo en Castilla y León, entonces ese mensaje me refería al mensaje que estaba vendiendo Ciudadanos, pues no casaba con lo que los que están haciendo. Ana, es que la regeneración también llega con las personas. Y más en casos de comunidades autónomas, con casos además probados de corrupción, entonces no... Pero vamos a ver, es que la corrupción... La regeneración también llega con las personas. Claro, claro, es totalmente de acuerdo. Entonces, a mí... Si cambian el equipo... Claro. Es que nosotros lo que hemos exigido es el cambio de equipo. Entonces, nosotros hemos exigido que las personas... No, la cara, la cara visible. La cara visible, que lidere. Y el cambio de equipo... No, la misma. Vamos a ver, lo que dice... La comunidad de Madrid está Díaz Ayuso, el resto de gente... Es la gente que estaba con... Perdón, ahí está imputada. Pero y está imputada. Está imputada, la lista del Partido Popular. Cambio de regeneración, has dicho, cambio de gente nueva. Pero vamos a ver... Cambio de equipo nuevo también, ¿no? No, no, yo no me refiero, yo me refiero a que si hay personas que están investigadas, nosotros hemos exigido que las cabezas de lista de una comunidad autónoma, de un ayuntamiento, si están investigadas, desde luego no estén en ese cargo de responsabilidad. Lo que queremos es la regeneración y la transparencia, pero personas que no tienen ningún tipo de investigación. No crees que realmente es bueno que haya nuevos proyectos, nuevas... No, pero entonces por esa regla de tres, entonces el Partido Socialista con todo lo de los seres... No, pero eso es lo que vendisteis en Andalucía, ¿no? Que era bueno... Hombre, es que había una... Vamos a ver... Ah, es que era diferente. No, 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 voy a explicar una diferencia. Una cosa es la corrupción, otra cosa son las prácticas poco transparentes y las irregularidades, y desde luego en Andalucía había mucha corrupción, pero también había muchas prácticas irregulares que le costaban muchísimo dinero a todos los andaluces. Y era de todas las personas que estaban en el equipo de... Es que era una administración paralela. Entonces, ¿eso era corrupción o delito? Pues no. Pero estaba mal hecho y costaba muchísimo dinero a todos los andaluces y al Estado español? Pues sí. Entonces nosotros lo que hacemos es gestionar y pretendemos gestionar eficazmente los recursos públicos. Y eso no se podía haber pedido un cambio de equipo. Ahí no valía, era mejor cambio de partido, ¿no? Hombre, es que el equipo y el programa lo que pretendía es seguir con organismos que eran absolutamente inoperativos porque el PSOE tiene mucha afición a crear. Aquí hay un problema, un órgano. Y ponemos a Menganito y Patatito. Y claro, es que ¿quién paga esas nóminas de Menganito y Patatito? Pues los españoles o los andaluces. Entonces había una administración en la sombra que todavía estamos intentando desmarañar en Andalucía. Que tenemos unos problemas impresionantes porque claro, no se puede echar a la gente. Hay que tener, o sea, estaba todo atado, hombre, lo habíais atado. Claro, hay que redecorar el despacho. Menganito y Patatito además, como han sido puestos para resolver ese problema, no tienen el menor interés de resolver ese problema porque se quedan sin plaza. Con lo cual Menganito y Patatito son los que continúan, yo hablo de este tipo de administraciones paralelas. Se encargan muchísimo de que ese asunto no se resuelva. Y entonces cada vez hay más puestos, cada vez hay más organismos para resolver problemas que se hubieran resuelto perfectamente, pero que se está dando dinero público para que continúen para poder seguir pagando las nóminas. Es que hemos llegado a un punto en el que yo estoy convencida de que si realmente se saneara todo lo que hay para sanear, yo creo casi que en España estábamos los perros con longanizas, os lo digo de verdad. Porque resulta que somos gente industriosa, trabajadora. O sea, si el dinero se utilizará bien, madre mía. La Comisión Europea ha dicho que todas estas prácticas irregulares representan casi el 5% del PIB español. Que es una auténtica barbaridad. Entonces, claro, lo que hay que hacer todos los partidos políticos, que yo aquí no estoy... Es no crear administraciones paralelas, intentar gestionar adecuadamente los recursos públicos, hacer un estudio de las cargas de trabajo, organizar... La transparencia es vital para ello. La transparencia es vital para... La transparencia y la práctica. La práctica. Y la integridad. Transparencia, integridad, prácticas que no sean corrupción. Claro. Y luego la imagen también. Luego si tienes a alguien que vende eso y luego sale en un tuit que tiene que redecorar el despacho, pues también. O sea, de alguna manera tiene que acabar el despacho, pero gestiona eficazmente los recursos públicos. Ningún español va a tener ningún problema. Está muy bien que los partidos echen la pelota de la corrupción. Estábamos hablando de indicadores económicos de la situación de España, que es preocupante. Como saben, estamos en las puertas de una nueva recesión y de momento seguimos sin gobierno. Con gobierno en funciones, veremos cuál es el gobierno que sale de las próximas elecciones y cuáles son las medidas que pueda adoptar, pero es preocupante. Alguien debería empezar a hacer algo en este país, porque la situación económica es realmente mala. Le recordamos la pregunta que les estamos haciendo esta noche. ¿Creen ustedes que el gobierno debería actuar ya en Cataluña o esperar a un flagrante delito para aplicar el 155 o cualquier otra medida que decida adoptar? Si ustedes creen que debe esperar todavía, 905-80-81-40. Si creen que no, que debe actuar ya de manera inmediata, 905-80-81-41. Hacemos una pequeña pausa y volvemos para recuperar unas imágenes. ¿Se acordarán ustedes aquella grabación en un supermercado en la que se veía a Cristina Cifuentes con los famosos dos tarros de crema? Bien, esa grabación no recogía ningún delito, puesto que ella abonó los tarros que habían sido sustraídos, con lo cual no se produjo comisión alguna ni de delito ni de falta. Y esas imágenes tenían que haber sido legalmente destruidas en 15 días o un mes. No los fueron y siete años más tarde fueron utilizadas contra ella. ¿Quién fue el auténtico responsable que sí cometió un delito al utilizar esas imágenes? No lo sabemos, pero sí sabemos que el supermercado ha tenido que pagar una multa notable, importante, por no saber custodiar esas imágenes y no poder preservar de esa manera a la persona que se veía en ellas. Pausa y les contamos. Pausa y les contamos. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se abenicina una crisis de unas dimensiones extra-torfes. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres. Científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre. Pero gracias a su testamento solidario, se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica. Pero con su testamento solidario, se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia. Pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida, dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, yure y soberana. Que yo soy el en la calle más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rap. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarias. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. La Cámara Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y esta noche les estamos preguntando, ¿debe el gobierno actuar de manera inmediata en Cataluña o debe esperar a la comisión de algún delito flagrante? Si ustedes creen que debe esperar, 905-80-81-40. Si creen que debe actuar ya de forma inmediata, 905-80-81-41. Vamos con más asuntos. Cristina Cifuentes, ustedes lo recordarán, tuvo que dimitir de su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid a causa de estas imágenes que están viendo. Se había apoderado de dos cremas en un supermercado. Fue interpelada por un guardia de seguridad que la retuvo hasta la llegada de la policía. Ella abonó el importe de lo sustraído, con lo que el tema quedó resuelto. No hubo delito ni denuncia desde el momento en que el coste fue abonado. Esa cita de vídeo, al no contener prueba alguna de delito, debería haber sido destruida al cabo de 15 días o de un mes. Pero no, cayó en poder de alguien que años más tarde la utilizó para extorsionar a Cristina Cifuentes. Ella dimitió de su cargo a pesar de no haber cometido delito alguno. Se habló mucho del tema y a ella se la sometió a escarnio público. Pero nada se ha dicho de quien sí cometió un delito, quien facilitó que este vídeo pudiera distribuirse y quien lo utilizó para extorsionarla. No es culpable el medio que lo publicó, pues le ampara el artículo 20 de la Constitución, que consagra la libertad de expresión y la reserva de las fuentes informativas. Pero sí cometió delito quien se lo hizo llegar. Ahora, por lo menos, el supermercado ha sido condenado a pagar una multa de 150.000 euros por no haber garantizado la reserva de esas grabaciones que pone en cuestión a una persona que no ha cometido delito alguno. La Agencia de Protección de Datos acusa a la empresa de no haber garantizado la seguridad de los datos de carácter personal ni evitado su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Aún no sabemos quién fue el extorsionador, pero al menos las empresas quedan advertidas que no jueguen con los datos privados de las personas. ¿Qué opinión te merece, Alicia? Bueno, pues que a mí me parece bien que se persiga ese tipo de cosas, con independencia de que a mí Cristina Cifuentes no fuera una política que me colmara de alegría, pero lo que sí que es cierto es que en ese aspecto ni el tema de las cremas era tan terrible, ni fue siendo ella presidente, y desde luego todo el tema de protección de datos, etcétera, etcétera, se va a la porra cuando aparece esto y destroza una carrera política por algo que realmente tendría que haber desaparecido. Es decir, hay perdón y olvido para cosas muchísimo más graves y de repente no hay perdón y olvido para una majadería de llevarse unas cremas, en fin, que no deja de ser casi una chiquillada, aunque quede feo en un político, etcétera, etcétera. Yo me alegro de que esto se persiga porque no puede ser que para algunos haya perdón y olvido con cosas gravísimas y para otros siete años después les saquen unas cremas. Ana, ¿cómo lo ves? Hombre, es que no fueron solo las cremas, Alicia. Pues la gestión de cómo había conseguido el máster. Ana, perdón, estamos hablando de este vídeo. Sí, sí, ya, ya, ya. No me refiero, es que ya, 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 ya. No, 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 no. No, 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 estamos hablando de este vídeo. Claro, no estoy esperando que el señor Sánchez dimita de una vez por lo de esa tesis que me parece muchísimo más grave, pareciéndome mal lo del máster. A ver, a ver, a ver, a qué se refiere, a ver. Evidentemente vamos a hablar de esas imágenes. Pero de alguna manera se va a entender que ha dimitido en exclusiva por este tema. Ese vídeo lo hizo dimitir. No, no, le hizo dimitir la gestión del máster. No, 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 vamos a hablar. Y fue en sesión plenaria también. Si lo hubieran hecho dimitir por otras cuestiones, pero dimitió en cuanto salió este vídeo. Que si no existe este vídeo lo hubiera hecho dimitir por otras cuestiones, todo lo que tú quieras. O que quieras criticar cuestiones, de acuerdo, pero yo estoy hablando de, aquí hay un delito, que es en quién ha utilizado este vídeo. Totalmente. No en la persona que aparece en este vídeo. Totalmente. Eso es lo que estoy poniendo sobre la mesa, ¿eh? La del debate, vale. Por ser justos. Sí, totalmente, te lo compro. Bien, bien, gracias. Y estoy de acuerdo con ello. Solo quería matizar algo que también había oído. O sea, que simplemente la cuestión de su dimisión. Respecto a esto, pues evidente, la custodia la tiene la empresa de alimentación. La empresa de seguridad contratada por el supermercado. Exacto. Entonces, es quien tiene la custodia de esas imágenes y ahí se tiene que quedar. Porque existe la ley de protección de datos y más, la nueva. Y además una legislación europea muy, muy dura al respecto de lo que es la protección de datos. Que solo nuestra imagen y nuestro honor, de alguna manera, queda totalmente vulnerada. Y ahí está el artículo 9 de la ley orgánica de protección de datos. Entonces, evidente, evidente que de alguna manera, pues tiene que dar una explicación a dónde han salido las imágenes, quién ha sido, quién ha pasado esas imágenes y el por qué. Y además que las hayan guardado durante tanto tiempo con alguna intencionalidad, ¿no? Ángeles, y lo más duro, seguramente, para el PP, es que probablemente sea fuego amigo, ¿no? Bueno, yo confío en que no lo sea. Pero, mira, efectivamente, estos 150.000 euros que tiene que pagar Eroski, yo sí que espero que sirvan para que la empresa se tome en serio, más en serio de lo que probablemente se lo ha tomado hasta ahora y busque por dónde ha surgido esa filtración. Efectivamente, es un vídeo que, si no tengo mala información, pues se toma el 4 de mayo de 2011, se guarda nada más y nada menos que una friolera de 7 años aproximadamente, para en el peor momento de Cristina Cifuentes, pues poder hacerle un daño mortal. Porque, verdaderamente, ese fue... Un vídeo que, al no contener ningún delito, debería haber sido destruido. Debería haber sido destruido. Al no ser solicitado por ningún juez en ninguna instrucción de ningún delito, debería haber sido destruido. En un mes, en un mes, y que se guardó. O sea, volvemos a ratificar eso. Y que los 150.000 euros no son para Cristina Cifuentes, son para la Agencia de Protección de Datos, supongo. Entonces, pues, verdaderamente, aquí estamos, una vez hechas estas consideraciones, ante la doble vara de medir que existe, pues desde luego, y que siempre ha existido para el Partido Popular. Porque Cristina Cifuentes verdaderamente dimitió por esto. Ya ves, ahí tengo que llamarte la atención sobre lo mismo. Estoy hablando de un tema objetivo. O sea, que luego, la utilización política, estoy hablando de un delito que se ha cometido con estas imágenes. Que me parece salvaje, porque a donde quiero llevar es que, a continuación, en este país estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a las filtraciones judiciales, que están también prohibidas y están a la orden del día. Y eso pone en indefensión a nosotros, a los ciudadanos. Que uno de estos ciudadanos es Cristina Cifuentes y que le ha costado la carrera política, bueno, políticamente se ha utilizado. Pero, insisto, no es el tema que nos ocupa, igual que tengo la sugestión. Sí, sí, total. ¿Me explico? Bien, perfectamente. Me parece doloso que utilicemos este tipo de... Que lo toleremos y que el auténtico criminal de este vídeo no sabemos ni quién es. No, la Agencia de Protección de Datos ha hecho muy bien poniendo esta multa, que además es bastante ejemplar, sí. Para que las empresas, tanto las personas, se tomen en serio la normativa de protección de datos, porque se puede hacer mucho daño a las personas. En este caso es una figura de relevancia pública, pero que puede ser cualquier persona que de repente vea que un vídeo suyo aparece colgado en las redes sociales de cuando era pequeño en una determinada situación. Los datos personales, la imagen de una persona tienen que protegerse y tenemos que tener conciencia de ello. Y me parece que es muy bueno que se pongan este tipo de multas. Pues ahora os tengo ese ejemplo que mencionaba hace un momento. ¿Qué os parecen las filtraciones judiciales? ¿Os acordáis hace años cuando en el país cada mañana leíamos sumarios secretos de investigaciones del juez Carzón, por ejemplo? Sí, además sobre todo... Que era el propio juez Carzón y la se distribuía, era un oficial de ese juzgado, era alguna de las partes involucradas, era un policía que pasaba por ahí, no lo sabemos. Todo sumario es secreto hasta el momento en que se abre vista oral. No necesariamente ha de decretar secreto de sumario el juez, cuando decreta secreto de sumario es que es secreto también para las partes, pero todo sumario es secreto, aunque no sea decretado así por el juez, hasta que se abre juicio oral. ¿Por qué? En este país, en cuanto a una persona ha prestado declaración, por la mañana siguiente, bueno, o esa misma tarde, ya en las redes sociales o en los diarios en internet, estamos leyendo lo que ha dicho cuando teóricamente es secreto. ¿Quién nos protege de todo eso? Pues no te protege realmente nadie y además el problema que esto conlleva es que luego muchas veces las sentencias ya están viciadas, porque ya has pasado el filtro de la opinión pública. La pena de telediario. Exactamente, la pena de telediario, la pena de banquillo, aquí todo el mundo ya se ha hecho su composición de lugar y no te digo nada si vamos a un caso en el que hay jurados populares, como han sido los... por mucho que tú la información, ese jurado popular, le quites el teléfono móvil en los días en los que se celebra el juicio, en los días en los que tiene que dictar sentencia, la verdadera realidad es que ese asunto ya ha sido público y no se le da, desde mi opinión, no se le da el mismo tratamiento cuando es un asunto público que cuando es un asunto que está restringido dentro de lo que son los procedimientos judiciales. Además es muy preocupante en el tema de los procesos penales, porque la piedra angular de nuestro ordenamiento es la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, que eso está olvidado y sobre todo si se hacen esas filtraciones se piensa ya en la culpabilidad y vamos, tienes que probar tu inocencia, o sea, al final se revierte el sistema y es muy grave, yo creo que tenemos que tomar conciencia, está regulado en el código penal también este tipo de filtraciones, pero desde luego hay que tomar conciencia y medidas efectivas. Está regulado en el código penal, está tipificado en la ley de enjuiciamiento criminal, pero es muy difícil demostrar quién es el autor de la filtración. ¿Quién ha sido el propio juez? Un oficial del juzgado, una de las partes, nadie lo reconoce. Luego tengan ustedes en cuenta, el medio de comunicación que lo publica no comete ningún delito, el artículo 20 de la Constitución consagra el derecho a la información, a poderlo difundir y además consagra el derecho del periodista a no revelar sus fuentes, es decir, a no decir quién le ha dado esa grabación o esa información. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con que sea así, pero es como lo ha marcado la Constitución. Sin embargo, el auténtico culpable del delito queda impune, aunque está marcado en el código penal y en la ley de enjuiciamiento criminal. De todas maneras, esto que lo llevamos viendo ya muchos años, no se ha perseguido debidamente, es decir, si desde el principio, en vez de a los que benefician esas filtraciones, hubieran aplaudido, dependiendo de las circunstancias unos u otros, todo el mundo hubiera dicho, esto es inadmisible, hay que perseguirlo, a lo mejor al principio, o en algunos casos hubiera sido complicado saber si ha sido el juez, si ha sido un agente judicial, no se sabe, vale, pero en algunos casos se hubiera descubierto y si hubiera habido penas severas, se hubiera frenado esto, pero ¿qué ha pasado? Pues una ventana, o Bertón, es decir, una gradualidad en la permisividad, de tal manera que es que ahora vemos cosas verdaderamente lamentables, o sea, unas filtraciones, que es que ya son ya, vamos, de echarse las manos a la cabeza, y bueno, y nos parece más o menos normal, y no es normal, y no es normal. Por ejemplo, en el caso de este vídeo de Cristina Cifuentes, es un material obtenido de manera fraudulenta, no hubiera sido correcto que la justicia en el momento que esto salta, en vez de entrar en si debe dimitir o no, 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 este material no se puede utilizar, prohíbo que sea utilizado y publicado por el gobierno de comunicación, puesto que su origen es fraudulento, igual que en un juicio no lo aceptaría como prueba, puesto que el origen es fraudulento. Sí, la fruta del árbol envenenado. Y no hagan dimitir a esta señora por esto, haganla dimitir por otras cosas, si es que ustedes lo consideran oportuno, pero no por esto, que se prohíba la utilización de este material, que insisto, es de origen fraudulento. ¿La ley no nos ampara frente a esto? Sí, debería de estar, sobre todo porque se puede viciar el juicio, o sea, por estas pruebas, y evidente que uno es inocente, o sea, tiene que demostrar la culpabilidad, tú no tienes que demostrar tu inocencia, ha sido la culpabilidad, es así como está nuestro ordenamiento. Entonces, pues, o viene el momento que salen las pruebas, o ahora mismo ha sido la oficina de protección de datos, ha sido la que ha llevado esa denuncia, y hay una respuesta, o sea, que sí que funciona, quizá es lento, sí, pero la denuncia está ahí y la multa es considerable. El problema aquí no es una responsabilidad penal, en el caso de Cristina Cifuentes lo que asomó yo fue la responsabilidad política, consecuencia de este vídeo y del anterior. Ya estás hablando de consecuencias, insisto. No, 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 pero digo que aquí hay una responsabilidad política, pero en el caso de los procesos penales todavía es mucho más grave, porque esa filtración puede influir en el juez a la hora de dictar sentencia, en el jurado, en aquellos delitos que conoce como consecuencia de la ley del jurado. Pero, ¿sabes la cantidad de juicios que han tenido que absolver a un acusado por no poder aceptar una prueba, puesto que había sido obtenida de manera fraudulenta? Una grabación, por ejemplo. Sí, pero hay una cosa que... Hay entarras que se han ido a la calle sabiendo que han asesinado a alguien, porque no se ha podido probar, debido a que no se ha podido considerar una prueba, porque se consideraba que no era adecuada. Claro, estamos hablando de cosas muy serias. Claro, pero hay una cuestión de base, que es el detalle de todo, y es que Cristina Cifuentes no ha puesto una denuncia por ello. Entonces, no hay un juicio, por eso no, está viciado. El problema es eso, es que ella no ha demandado... Claro, ¿a qué podría haber demandado? La que ha actuado es la Oficina de Protección de Datos. ¿Ante quién ha actuado la Oficina de Protección de Datos? Claro, entonces, ahí sí que deberíamos ver justamente, ah, mira, claro, ella hubiese puesto una denuncia, entonces, al estar ese vídeo, ya estaría... Claro, pero contra quién hubiera puesto la denuncia, contra el supermercado, sí que es el único objeto activo de todo esto. Pero es la depositaria de las imágenes, que aunque hubiera una subcontrata, ¿dónde se está desarrollando? En sus dependencias. Bueno. Entonces, evidente que podría haber ido. Pero la situación puede haberse producido... La sanción ha sido para Eroski. Ya, ya, pero a lo mejor tenía que haber sido para la empresa de seguridad contratada a Poderoski, ¿no? Bueno, ya, pero podría haber sido para Eroski. Pero quien ha llevado la denuncia es la Oficina de Protección de Datos, no ha sido Cristina Cifuentes. Entonces, esto es un dato y una... en el debate importante, de qué estamos debatiendo también. O sea, es la oficina que lo lleva y al final hay una respuesta. Bueno, eso es una respuesta... Yo creo que todo ciudadano ha de estar en su derecho de poder denunciar o no. Claro, claro, sí, sí, total. Y me parece bien que la oficina proteja nuestros datos. Ya, pero Cristina Cifuentes no ha hecho ninguna denuncia. Lo podría haber hecho, ¿eh? Había que preguntarle por qué. Lo podría haber hecho. Había que preguntarle por qué. No, pero eso es lo de menos. Una cosa es la Oficina de Protección de Datos, que es un órgano, digamos, administrativo, que lo que tiene que adoptar una multa para evitar que se produzcan estas vulneraciones. Y otra cosa es acudir a un juez e interponer una querella y decir, oye, has vulnerado mi derecho a la propia imagen. La Fiscalía General del Estado de oficio actuar ante una vulneración de la intimidad de las personas. No se puede actuar de oficio. En ese caso tienes que actuar a instancia de parte. Es uno de los delitos que son perseguibles a instancia de parte. Entonces, si la víctima no ha querido, pues está en su derecho. Claro, también está en su derecho. O sea, que sí, pero... ¿Qué pasa? Cualquiera de nosotros nos pasa y probablemente no lo hagamos sabiendo que nos vamos a estrellar contra un muro, que va a ser imposible encontrar al autor de la filtración. Lo primero, claro, porque también va a ser difícil. En este caso está claro cuál es el daño que se ha ejercido sobre esa persona a posteriori. Es el daño que esas imágenes le han hecho. Tú, como persona particular... Claro, pero eso tendría que ser también lo de menos. O sea, que estas imágenes finalmente hayan causado o no un perjudicio. El hecho en sí es ilegal y eso hay que perseguir. Sí, pero cualquier infracción está tipificada y están tipificadas las sanciones dependiendo de la gravedad que tenga. Y yo entiendo que dentro de la gravedad también probablemente me dirán las consecuencias. Un ciudadano más anónimo, pues quizá a quien tenga que tomar la decisión, al instructor de ese expediente, le va a costar más determinar cuál es el perjuicio. Creo que más allá de la sanción administrativa, el objeto que nos ocupa es digno de un proceso penal, que hay una responsabilidad penal. Pero tendría que iniciar... Sí, 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 vale. Tendría que ser la interesada y ella no lo ha hecho. Vale. Que es, bueno, respetable, pero yo lo que sé. ¿Este otro caso que te hubiera pasado a ti? Si decides hacerlo, que te amparen la ley para poderlo. Claro, evidente, pero es que ya no lo ha hecho. Pero bueno, seguro que encontrarías muchas dificultades para hallar al real culpable. Ah, bueno, no lo sé, pero realmente la depositaria, esas imágenes, sí sé quién es. Y a partir de ahí... Vale, pues podrías haber hecho lo que ha hecho la Agencia de Protección de Datos, haber ido contra el supermercado y incluso habré demandado una compensación económica. Sí, sí. Y aún así, sigo pensando que hay un responsable, un criminal suelto. Está suelto. Hay un criminal suelto que anda manejando cintas. Y puede ser fuego amigo. ¿Cómo vas a ver? O no, no sé. O no, no es el fuego enemigo. Lo que está claro es que, bueno, yo... Lo único que está claro es quién era el depositario de las imágenes. Lo que está claro es que es una persona estupenda en lo personal y en lo profesional. Pero bueno, tampoco es el tema que nos ocupa. No, bueno, pero que te quiero decir que precisamente la sentencia... Estoy tratando de ser exquisidamente frío y distante con respecto a esto, justamente para no entrar en valoraciones ni personales ni políticas de la persona en prisión. Pero a lo que te quiero ir es que probablemente este importe tiene su sentido en que se causó... O sea, que la difusión del vídeo... Por el daño ocasionado. ...tuvo unos... Los objetivos que se perseguían con la difusión del vídeo, que era hacer todo el mayor daño posible, se consiguieron. Porque mayor daño era imposible. Se emitió de su puesto, su imagen pública decaió estrepitosamente. En fin, que le ha traído consecuencias. Y reitero, o sea, yo para mí es una persona que es digna de admiración en lo personal y en lo profesional. Es como si tú difundes datos médicos de un individuo que son tu propiedad privada. Y a alguien que diría al hospital o al profesional que sabes que tiene esos datos. Es depositario de esa información. Y que a lo mejor se los ha robado un tercero entrando en su consulta, abriendo su archivo. Sí, sí. Pero por lo menos, sí, sabes de dónde proceden. Pero por lo mismo, también sabes de dónde sale un sumario de un juzgado, ¿no? Que vas a por el juez. Es el responsable máximo del juzgado. Pero lo que no entiendo es eso, es porque ya no ha ido. Pero algo se puede hacer, por ejemplo, los rastros a través de los ordenadores, es algo que se puede hacer. Se puede concienciar más. Luego, también el tema de proteger a las personas que denuncian por corrupción, en este caso denunciarían por filtraciones. Pues también eso se puede hacer. Intentar crear esa conciencia ética de que esto no se puede producir porque al final nos va a hacer daño a todos, porque todos tenemos derecho a ser inocentes. Yo hay una cosa que no veo clara, y es que se la hayan puesto... No, pero aquí tenemos el... No me hagan juicios paralelos, hágale el favor. No, que le hayan puesto la multa a Eroski, porque a mí me parece que este tipo de multas, este tipo de sanciones administrativas, tienen que ser, digamos, tienen que servir de ejemplo. Entonces, yo lo único que veo es que Eroski no puede, es decir, Eroski contrata una empresa, pero si esa empresa no destruye lo que tiene que destruir, Eroski no tiene posibilidades a ver si se ha destruido o no. Es decir, que me parece a mí que en realidad esto no sirve de susto para nadie porque las empresas que custodian, que se dedican a hacer este tipo de grabaciones y custodian esas grabaciones han salido de rositas. Lo único que tienen los supermercados es una angustia adicional y decirles destruye las cintas, destruye las cintas, pero realmente las cintas en manos de quién están. Es decir, que no me parece a mí que me parece que se han tirado... Sí, pero por lo menos, Alicia, es una llamada de atención a las empresas a que lleven cuidado con eso, si depende directamente de ellos o si lo tienen subcontratado a una empresa de seguridad. Indudablemente, pero yo creo que tendría que ser a la empresa de seguridad. O sea, quiero decir que ahí yo no lo veo yo. Parece que se deberían ser los custodios más claros de ese material, ¿no? Parece ser. Claro, porque yo contrato a un señor para que haga unas grabaciones y resulta que luego esas grabaciones, pues sucedan una cosa de este tipo, me ponen la multa a mí y digo, o sea, que es que las grabaciones las tenía este señor. Yo personalmente no sé si Eroski ha puesto alguna demanda, denuncia a la empresa que le llevaba el tema de la seguridad. A lo mejor también. Yo me imagino que a partir de ahí que se ha puesto esta multa, yo yo quería, en caso de ser responsable de esa cadena de supermercado, pues, buscar la responsabilidad. Actuar de inmediato contra la empresa de seguridad. Y la empresa tendrá que ir, pues, contra los trabajadores que ahí estaban o contra quien tuviera acceso a esa información. Bueno, se nos acaba el tiempo. Vamos a ir cerrando nuestra encuesta. Como sabían, estábamos preguntando si creen ustedes que el gobierno debería actuar de manera inmediata en Cataluña, aplicando el 155 o cualquier otra medida, o si debería esperar a que se produzca un flagrante delito. Les hemos preguntado al respecto y de momento nos está diciendo que debería esperar un 21% y que debería actuar de manera inmediata un 79%. La opinión de cada uno de ustedes. Hay que tener los teléfonos por si quieren seguir votando. Nosotros despedimos ya a nuestras contertulias de esta noche. Alicia Rubio, gracias por habernos acompañado. Encantada. Muy buenas noches. Gracias, Ángel Soto, por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Gracias a vosotros. Silvia Saavedra, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias, Sara Ruiz, por acompañarnos. Buenas noches. Gracias. Nos vamos. Gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros, pero no se vayan lejos que les dejamos con la película. Esta noche, El Club de los Asesinos, una película protagonizada por Teli Zavallas y Diana Rick, que nos plantea a principios del siglo XX a una intrépida periodista que quiere desmantelar una importante red organizada de criminales. Ella lo intentará, lo llevará adelante, pero la cosa se complicará cuando se enamore del jefe de la banda, del malo. En fin, que disfruten ustedes de la película. Nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. El Club de los Asesinos El Club de los Asesinos